Nos encontramos sobre la calle Uruguay, esquina con Ignacio Allende de la Colonia 27 de Septiembre. En este lugar un empleado de la empresa de autos Nissan fue embestido por un automovilista. Aquí vemos a este joven de blanco que dice ser un auxiliar en PGR que intentó amedrentar a los medios de comunicación para impedir que tomaran fotografías del presunto responsable, quien asegura haberse quedado sin frenos y por tanto no frenó en el cruce de esta avenida donde circulaba el ciclista. Socorrista de Cruz Roja comienza con el traslado de lesionado a una clínica particular para valoración médica. El joven lastimado subió por su propio pie a la ambulancia y mientras tanto aquí vemos la unidad que presuntamente se quedó sin frenos. Aquí ya a orillada, esto debido a que el supuesto empleado de PGR le pidió a su conductor que lo orillara. Aquí vemos al auxiliar de PGR platicando con las autoridades de tránsito, explicándoles el por qué habían movido la unidad y pues aquí vemos como el personal de tránsito conversa con el conductor del bocho reclamándoles lo mismo, por qué habían movido la unidad del lugar donde habían vestido al ciclista. Y pues bueno, aquí Tránsito del Estado tomará conocimiento del percance para deslindar responsabilidad en torno a lo ocurrido. ¡Gracias!